Por aquí. De hecho, creo que duermo en el sofá hoy. Y por eso, que compréis de sofás buenos. Me da a Carby que duermo en el rellano. Espera, que cierro la puerta. A ver. Es una estrategia para no cumplir, ¿vale? Así no decepciono. Ya, ya. Cuando no quiero apoyarla, leo. Leo y duermo en el sofá a costa. Pero porque yo quiero, ¿eh? Claro, claro. Eres pato. Yo cogiendo una ballesta y tenía aquí una mini. He matado a alguien, ¿eh? El colega bien enfadado. Lo oigo. Aquí. Bueno, aquí hay un tío corriendo. Qué buena. Lo he visto, ¿eh? Lo he visto. ¡Fa! Muy bien, Jolly. Muy bien. Claro, como debe ser, Jolly. Si la ballesta es un gran arma, tío. Mata de una. Madre mía. Ya está. O sea, ya puedo dejar el juego. Ahora mismo. Bueno, tampoco. Te pase, ¿no? No, no. Ya está, ya está, Jesús. Yo es que a partir de aquí ya no puedo... Acabo de tocar techo. Venga, techo. Te lo has pasado ya. Ya me he pasado el juego. Ahora hay que lotear e irse. Que mira el circuito donde cerra. Buf, tío. Es que manentio. De verdad te digo que el directo de hoy, tío. Buf, la partida. O sea, pero... Ocho kills. Nueve kills. Siete kills. Diez kills. Así, tío. Bastísimo, ¿eh? Y mocha, 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 mocha... Buah. Y Jesús diciendo, pero... Por favor, que deje de salir gente. Y salía más gente. Y el... ¡Esto, por favor! ¡No puedo más! Y así todo el rato, ¿eh? O sea, Jesús ha llorado. Yo le he visto llorar. He llorado. He llorado porque... Porque me hubiera... Me hubiera gustado que ese fuera mi directo y no el de Ibiza. ¡Gente, gente! No, es broma, es broma. Vi mucha muerte, ¿eh? Si el contado ese de mierda que tengo puesto en la pantalla funcionara bien, te diría que llevo 60 kilos así. En vez de 51, pero acabas de hacer 5, tío. O sea, 6. Y no ha subido. Y no ha subido, por eso es que eso no va muy bien. Es que no sé si es que sos de competitivo, yo qué sé, tío. No lo sé. Yo se lo vi un... Bueno, un colega. ¿A alguien en directo? A ver, que el chaval a lo mejor es tu buena gente, pero que no lo conozco como para decir que ese es mi colega. A ver, deja de arreglarlo. Primero le llamaste notas. Luego quisiste arreglarlo llamándole colega. Luego te diste cuenta que en verdad tampoco es tu colega y has dicho un chaval de... Sí, un tío que hace directos, tío. Un chamacote. Un chamacote. Claro, ¿te gustó el chamacote? ¿Qué le dijiste? No, me gustó la interfaz. La verdad, me miré en extensión y estaba en las extensiones. No le preguntéis ni nada. Vámonos. En el coche de Oranda. En el coche de M&M. Tío, chaval, algo muy malo. Yo nunca llevaría un coche a ser. La verdad, lo malo. Si tuvieses dinero incontable, ¿qué coche te comprarías, M&M? ¿Cuál sería tu coche, tu vehículo de ensueño, de transporte? El vehículo que nos llevase a un mundo mejor. Haría la puta revolución con dinero incontable. Lo aniquilaría a nuestros enemigos. Los mataría. Los pondría contra el paredón y dispararía. Ah, muy bien. Pero... Lo estoy haciendo. O sea, tu vehículo de ensueño sería sobre los hombros de tus camaradas. O sobre los cuerpos de mis enemigos. Ojo, eh. Ojo, eh. Tesla Model S, dicen por aquí. Uf, ese... Sí, sí, el S3. Sí, sí, claro. Es mi próximo coche. Buen bicho, buen bicho, eh. Buen bicho. Sí, señor. Creo que ha llegado para allí, incluso. A los eléctricos... Tendrán que ponerle algo para que simulen algún ruido o algo, ¿no? Buah. No, eso es... Jesús, me canso, Jesús. ¿Hola? Me canso, Jesús. Me canso de estar a las puertas de la muerte cada vez que voy contigo en un vehículo. ¿Por qué no puedes ser una persona normal? Me ha dado follow a alguien que no puedo pronunciar su nombre. Está escrito en chino. Salud. No puedo. No puedo pronunciarlo. Gracias por el follow, persona china. ¿Quieres un silenciador de DMR? Sí. No, chino no. Ah, chino, que te llamo chino. Ahí pone, es una A invertida, 24 horas de eléctrico. Es decir... Eso no es chino. No es chino, no. China, TT. ¿Cómo? Ah, Taiwán. Ostras. ¿Lo de Corea la buena o la mala? Dile ahí. Coreana. Ojo, coreana. Pero dile, ¿de qué Corea? Hay dos Coreas. Hombre, si tiene internet será Corea del Sur. ¿Será Corea la...? No, pero Corea la mala... Pero esa es la buena o la mala. Corea del Sur. Bueno, pero la pregunta es para quién. Eso. Eso es. Joder, yo no sé que estamos vivos, eh. No tengo... Mira, voy a estar aquí. La peonza. La peonza. ¿Por qué no puede ser normal, Jesús? ¿Por qué no puede ser normal? Pero fíjate cómo volcó sobre el morro del coche, eh. Ojo. Qué guay, tío. Tengo un follow coreano, tío. Coreana. Pregúntale a la follow coreana qué le parece Mao Zedong. Tío, bueno, pero, hermano. Pero, tío, ¿tú sabes que en la vida hay algo más que política, tío? ¿Cómo? ¿Tú cómo haces amigos, hermano? ¿Tú cómo haces amigos? Cuéntame, tú cuéntame. ¿Tú cómo ligas? Eh, morena, cuéntame un poquito sobre Mao Zedong. Ponme palote. ¿O cómo? Pues siempre me ha funcionado bastante bien. Eh, eh, ojo. Se han volado. Las aburres con tus paranoias hasta que lo único que les interesa es mojar. ¿Cómo? Pero, tío, mané. Y ahí ya tenéis algo en común, ¿sabes? Eh, se ha actualizado las kills, chaval. Bueno, ¿cómo? Eh, persona coreana. ¿Cómo debería pronunciar tus gracias por el follow? ¿Cómo pronuncio tu nombre? Escríbelo para yo poder leerlo. Vamos andando. Uf, estoy un poco mareado, eh. No sé, no sé si, no sé si me he mareado en el quinto looping o en la sexta vuelta de campana, eh. Una huella que hace por el follow. Uf, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Así? ¿Así lo ha puesto? Voy a llamar a Braulio, eh. Es que yo, cada vez que alguien da follow, digo el nombre y gracias por el follow. A veces no lo digo exacto. Por ejemplo, pone Leo de Castilla y Navarra al sur de Europa. Pues, Leo. ¿Qué pasa, Leo? Gracias por el follow, ¿vale? Mira, Jesús, que mira, te voy a decir cómo se dice gracias por el follow en coreano. Mira, escucha, eh. Hostia, eso sería muy bonito. Una por ocho, Holly, aquí para ti. Caja, mi nombre, puedo poco, hablo español. No, no, pero digo el nombre. ¿Cómo pronuncio? ¿Cómo pronuncio tu nombre? Es el nick que tienes ahí en el chat. Quiero decir, tu nombre real no hace falta. ¿Pero tú que estás hablando en portugués? Ah, que viene escrito al lado. DMSFDK. Hostia, es FDK10. Ojo. Eh, necesito un palo, Holly, si ves. ¿Quieres la por ocho o no? Eh, tómate, tío, el silenciador. Eh, sí, anda. No. O una bocacha, si me quieres. No tengo significa, no tengo. Vale, 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 vale. Buena da igual. Ojo, cambiamos de vehículo. No, no. Joder. Bueno, pues hasta aquí la partida. Jesús, por favor, eh. Jesús, por favor. Es que podemos haber muerto, en menos de 100 metros ya podríamos haber muerto cuatro veces. Mira, 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 mira. ¿Qué? Es que no te entiendo. No quiero mirar. Mira que penetración, eh, Holly. Qué es lo que pasa, ¿eh? Ojo, Jesús. Está muy buena, eh. El hijo de Manentum. La de Carby quieres decir, ¿no? Un Carby, perfecto. Mira, mira que penetración, con cariño. Mira. Mira un palo, eh, Holly. Puede haber gente aquí, cuidado. Tío, te acuerdas de los pastelitos de chocolate enrollados, tío. ¿Te acuerdas de los pastelitos de chocolate enrollado, tío? Mira. ¿Pastelitos de chocolate enrollados? Sí Estos, mira Los prosquitos, ¿no? No, hombre, no ¿Qué habría que hacer por el follow? ¿Por qué me hace gracia esta mierda de humor? Pasos que no eres tú Pasos que no eres tú Pasos que no eres tú, Holly Vale, vale, pero... Sí, sí, estoy abajo, pero... Tío, que hay gente aquí Pero aquí dentro de este edificio Fuera, fuera, fuera ¿Tú estabas fuera del edificio? Sí, acabo de entrar ahora mismo Vale, vale, vale Entonces eras tú Vale, dice que se llama... Biret Biret, gracias por el follow Era simplemente para eso El daigua ya ha arrancado, ¿eh? Dice que ya se ha despertado, tío De la siesta Que ya se ha despertado Vaya... Vaya daigua, ¿eh? Vaya daigua, ¿eh? Eh, eh, moto que no es nuestra, ¿eh, Holly? Ah, sí, tío, está en nuestra moto, tío Joder Jesús Jesús, ¿qué te pasa? Me he desorientado, me he desorientado, Holly Jesús, ¿qué te pasa? Ven aquí, ven aquí No, no, no Están apuntando hacia direcciones distintas Creo que es eso lo que nos pasa Ya, pero... ¿Comprendes que ahora mismo tu mini Tiene la bocacha doblada? Porque no apunta recto Sí, pues está tan doblada como tu culo Mira el culo de tu mini, ¿ves? Que está doblado ¿Por qué reacciones a la defensiva, Jesús? Solo estoy intentando hablar No, la defensiva no Y tú me estás diciendo que estoy torcido Y tú estás más torcido Porque se te nota, mira, se te nota Es que estás disperso como mantequilla sobre demasiado pan No, y... No te das cuenta Y tú estás disperso como arena en un tarro de cemento Estoy aquí para ayudarte No soy tu enemigo, Jesús No lo sé, Holly No lo sé Ya no sé qué pensar, ¿vale? Déjame ir, necesito estar a las olas Hay un tío en el sur Quiero matarlo Y cuando quieras estar a las olas Ahí estaré Cuando intentes abrir un yogur y la tapa se te resista Ahí estaré Cuando estés coleccionando cromos de la Liga 95-96 Y te falte el cromo de Amavisca Ahí estaré Cuando no consigas pasarte la pantalla del Crash Bandicoot De la piedra detrás tuya Ahí estaré Cuando creas que se escuchan pasos cerca de ti Y son los míos Ahí estoy Ha sido muy bonito lo de los cromos de la Liga, ¿eh? Hombre Has escuchado el tiro Y has visto la puerta abierta, ¿no? No El tema es que ahora mismo pueden venir De cualquier parte Ahí estaré Y en cualquier parte Estaré, últimamente Yo, Bill Spawn, tío La Mavisca es un grande, tío Voy a llegar ahí La Mavisca No sé si fue Que estaba en el Zaragoza el fichado el Madrid O que estaba en el Madrid el fichado el Zaragoza, ¿no? Más pocos jugadores se doblan el codo hacia atrás Como él, ¿eh? Eso es verdad Vaya calidad para luxearse un codo Tío, había tiros ahí y no sé dónde están Tírame un crate Que me has dado A veces cuando uno tiene Un momento para ponerse a pensar Y disfrutar del momento Se da cuenta de la belleza que le rodea Y casi puede perder el ¡Joder, coño! ¡Al suelo! Sí Mierda de mundo Sí, yo Joli Había una mosca en tu hombre ¿Pero por qué ibas a hacer eso? ¡Casi me das! Quédate, vamos a cubrirlo ¡Pero loco! ¡Joder! Solo quería Disfrutar de algo que no fuese Saquear y muerte ¿Te vienes o no? Sí, ya voy Ya voy ¡Rápido, rápido! Hay gente, va a haber guerra, ¿eh? ¿Eres consciente de que tenemos una posición privilegiada Y quieres echarla a perder? No, no la tenemos privilegiada Me estás haciendo bocata Por promesas Por la promesa de un crate Que no vamos a poder coger Sin que muera uno de nosotros dos ¿Eres consciente? En una moto que probablemente Acabe matándonos con nosotros Antes de llegar al crate ¿Lo sabes? No te bajes ¿La quieres tú? Eh, no Cógela tú Cógete el chaleco El chaleco ya tengo así que Vale, pues nada, de lujo ¿Tienes silenciado a R? Lo necesito, ¿eh? ¿Sube? Vamos No, no la tengo Lo que necesito es un palo Vamos Yo tampoco tenía Abierto Aquí está el WM Vente ahí arriba A la derecha Sí, sí Eh, sí Efectivamente Había gente No te preocupes No andas todo a mí No te bajes Ya Madre mía Me han calentado tú Si le he silenciado a R Espechable Estamos más o menos bien, ¿no? En el centro Sí Más o menos ¿Tienes Coca-Cola? Eh, no Tengo tres analgésicos Y este kit que voy a coger Porque me viene bien, la verdad ¿Y si hago esto? No Voy a buscar un refresco Puede venir gente, ¿eh? Puede haber gente aquí, incluso Aprovechamos el ruido de la bien pasaría Eh, esas casas Vale Bueno, estamos fuera Hay que irnos ya Pues tira para arriba ¿Vamos en moto? No sé, no estamos tan lejos, ¿eh? Uf, se va a cerrar en los leones Si vamos en moto es para meternos en los leones ¿Seguro? Yo entraría mejor Venga, va, va Ah, pero yo creo que yo iría en la boliña No quiero hacer ruido Venga, pues hala Vamos Hay que meterse en los leones Se va a cerrar en los leones Ya verás M24 ahí Ahí ya tengo la car Es que yo con un ghillie meterme ahí, tío Qué pena Vamos por la montaña Y bajamos Venga, vale Eh, moto Me tumbo, ¿eh? Cógete detrás de algo Vamos, nos han atropellado de milagro, tío Se han parado, joli No, no, no se para ¿Coche? Van al crey No, no van a por el crey Nosotros tampoco deberíamos ir, ¿eh? No me han atropellado De las motos de milagro, tío Bueno, pero habrá sido sin querer, ¿no? Vale, veo a un tío ¿Dónde? Eh, donde el camión que está en medio de la carretera ¿Lo ves? ¿Cruzando? No, necesito que me lo marque Ahí Vale, lo veo Pasamos, ¿eh? Hasta que te pillamos cobertura Aquí tengo yo una roca Si quieres para jugar ya Yo como no me vaya la roca adelante De todas maneras voy a hacer un vistazo arriba Porque no me fío Se ha tumbado He disparado Ya tiene cobertura Nada, ha cagado Te estás dando con otra parte Desde abajo ¿A ti te disparan? No Pero aquí en cambio Ahí en la roca esa La que está detrás de la valla Tenemos que limpiar Ahora sí me han disparado Sí, sí, a mí también En el coche En el camión, perdón Mucho directo El camión no lo veo Hola, ¿no le he dado esa? ¿En serio? Vale, se ha metido en el edificio Vámonos No sé por dónde ir No sé por dónde ir Vamos a... Yo esperaría un poco a ver dónde se cierra Tío, para tener claro dónde ir Para no estar dando vueltas Si arriesgarnos No sé que nos... Pues vamos a limpiar la montaña Tío, no suban a ver Entonces sin más Abrete un poquito ya la derecha Y ve mirando Por eso, el que está... Bueno, el que está ahí abajo Está en zona No tiene por qué subir Pero había unos tíos en las casas Que probablemente sí que tengan que venir Buah, se cierra el otro lado de los leones, tío Como que cruzarlo entero, ¿eh? Vale, aquí en la azotea de la casa Voy Lleva a hit He tirado No lo remates Pasa, pasa, pasa Tenemos que ir a zona Baja por aquí, es complicado Vale Venga, va, va Baja, vete, estoy corriendo Joder Pues sí, la verdad es que vaya mierda Venga Podemos, ¿eh? Podemos escuchar algo aquí Vámonos A ti no, ¿no? No No, de momento... De momento estamos teniendo suerte ¿Tú estás call full aquí si lo tienes roto? No, no, estoy entero Bueno, Asturión, ¿qué pasa, tío? Aprovecha el avión Printa, printa Vamos ¿Te parece si avanzamos hacia el costado de... Del círculo? ¿Seguimos avanzando ya que... Sí, sí ¿Que tenemos tiempo? Claro Y así puede haber la altura, ¿eh? Una Coca-Cola, es que nos hace falta Sí, pero la zona ya está... Ya tengo Lo que necesito es un palo Tiro, lo tiro Compensador de AR aquí también Tiro silenciado Venga, Jolly, vamos A zona ¿Qué tal ahora, eh? Entra bomberos, eh Un momento ¿Eres tú andando? Sí Hay que ir, hay que ir ¿Seguimos rodeando? ¿O nos entramos ya? Yo entraría ya Con cuidado Despacito Pues tenemos tiempo, sí Yo ya no sprintaría por aquí, la verdad Tenemos, tenemos tiempo Edificio azul este, cuidado Acuérdate que el que tumba en el edificio no me ha dado a kill, ¿eh? Esos tienen que estar apurados ahora con la zona, seguro Sí Creo pasos, ¿eh? Sí Sí, sí, un tío justo al otro lado de esta pared En la ruina larga, o sea, alta Enfrente Vente, vente, vente Conmigo Está aquí a la izquierda Me está rodeando Sí Voy yo por aquí Voy yo, que tengo groza, ¿eh? A re-kill Buena Remato, ¿eh? Sí, sí Y cogele cura Tengo cuatro kits No me veo mal Yo no, yo quiero bebida Eh, de ras Sal de ahí, sal de ahí Uff, no fui yo Estamos en chacolchados, hay que salirse Cúrate y vamos No, no, vámonos, vámonos Me curo ahora Me curo aquí, ¿eh? Vale Están buscando No tengo bebidas, tío Eh, le veo ¿Dónde? Está Vale, vale, vale Tiene que entrar Yo creo que se ha metido en la ruina, ¿vale? No creo que esté en la carretera O sea, en este tenemos un tío Está comiendo daño, ¿eh? Dale, dale, dale un toque Sí, viene por aquí ¿Dónde está? Hola, tío Vaya mocha, macho Está... Le están dando, le están dando, ¿eh? Desde otro sitio ¡Hole, me remata antes de que le maten! ¡Vaya gocho! Joder Es increíble esto, tío Es increíble, de verdad Lo siento, tío Con la UMP, ¿eh? Sí, tío No sé No sé La verdad que... Es que no me ha dado tiempo Le estaba esperando yo Y no me ha dado tiempo a Mini a disparar, ¿sabes? ¿Dónde voy, tío? Pues yo te diría que como estás cerca Casi que esperes a que se empiece a mover la zona Aquí cerca Me tiran fuego, tú Pasos Creo que has escuchado pasos encima tuya, ¿eh? Buena, buena Míralo, se ha tirado Ahí está El tejado Lo veo Tengo otro más aquí, ¿eh? Esta es la del tejado, yo creo Lo oyes, ¿no? Bueno So ¡Suscríbete al canal! 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 Joder, vaya cambio. Muy buena ahí, con las aguantaditas en la zona. Muy bien, Jesús, muy bien.